Bienvenidos al canal del Conspiraloco. En febrero de este año 2019 el nefasto Mauricio Macri inauguraba el parque solar Cauchari en la provincia de Jujuy con más de 45.000 paneles fotovoltaicos que generarían unos 2.500 kilovatios. Juntos decidimos cambiar nuestro país en serio y para eso necesitábamos empezar a generar nuestra propia energía. Tan solo unos días después, este es el estado en que se encuentra la obra. Eso pasa cuando el que hace el proyecto no conoce el lugar. Estos son los logros del calabrés mafioso y camobrero. Esta es la fiesta de la alegría que él te prometió. Date cuenta argentino, este monstruo solo quiere destruir el país. Gracias por ver este video y por compartirlo.